Música Ahí está, feliz domingo Carnaval 2018, Jalos de Tlán Aquí les mando saludos el T-T-Tigre 13 Andamos un poco desvelados Pero aquí andamos Ya cuando nos gusta una cosa Aquí tenemos que andar a primera hora No grabamos todo lo que pasa Pero sí, la mayoría Hombre, es un día que no se puede ni caminar Ni aquí, ni en la otra plaza Está igual todo Y ya está saliendo el sol En la mañana está nublado Está saliendo el sol, no hombre Ahora sí, se dejó caer la gente a la plaza Ahora sí está súper lleno Disculpen, ahorita no podemos mandar saludos para nadie No se me quedan los nombres todavía Sí veo quién quiere saludos Pero se me olvida para dónde Para Puerto Vallarta Para Phoenix, Arizona Para dónde más Para Aventura Para Aventura Para Anahay Petaluma Turlock Oclan San Francisco Para todos ustedes Saludos aquí Les manda la gente De Jalos de Tlán Para que vean que sí se acuerdan No es que ahorita no puedo No puedo O sea, no se me quedan los nombres Estoy muy ocupado No puedo mandar mucho mensaje Pero ahí estamos Estamos grabando Sus videos Para que los vean Ahí en el YouTube No se olviden de dar like Compartan Un comentario breve En la página del Tigre 13 Feliz domingo para todos ustedes Aguas que se atraviesan unos Mira la otra plaza Porque aquí está muy lleno No se puede caminar Aguas, ahí va la cámara del Tigre Escóndanse Ya escondió Lupillo Aquí estaba Mira, aquí la Cantina de Miguel ¿Cómo está? ¡Orden! ¡Orden! Ya te metí Señor Órale, saludos Saludos, saludos Ahí está Ahí está Así es esto Tengo que grabar Es la pura cabeza No se mira No se mira No se mira Compartan No se mira 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 Ahí está, ya llegaron ¡Órale, desde que nos sale la raza! ¡Míralos, míralos! ¡Se juntan, eh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¿Ya saliste? Quería salir, ya salió ¡Mira los borrachos! ¡Aquí están la patrilla! ¡De los borrachitos! ¡Ahí están, saludos! ¡Al rato! Salen todos mis videos estos ya también Les voy a venir cobrando Pero no, ellos miran mis videos, a toda madre Hay que le den like ¡Párale, compote! ¡Párale! Domingo de Carnaval 2018 El Tigre 13 está en Jalitos Y grabando sus videos para ustedes Pero denmele like No sean malos Denle like, compartan Den un mensaje, un comentario Lo que quieran, pero díganlo Así está Jalitos No les de que me remedien los morritos Y a todos los morritos es la frase que traen aquí Así están Jalitos aquí Ahí estamos Saludos, saludos Oye, alguien dijo que puros borrachos aquí Como que les dije una mentira muy grande En Jalos no hay borrachos Hay borrachas Hay de todo aquí en este Jalitos No se fijen Aquí hay de todo, de todo, de todo De todo, se da un poco Aguas Tigre Fíjense lo que habla Porque después Ya lo traen So��면 ¡Sorvo! Teto 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 hola saludos les digo que aquí adiós nena como estás adiós ahí estaba nenita saludos para ella y ahora parece que estamos ya mejor amanecimos un poco mejor de la gripa para que nos está dando al cien ahorita pues hay mucho borracho la neta y el que no es borracho la está curando saludos mira toda la gente que está tomando muchachas hombres mujeres de todo esta rara se asomó apenas el chon chon guillén no se fije no pasa nada no 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 La gente que venga por Estados Unidos, a los copas que están aquí presentes, a los mexicanos de Arnaval, a los que están trabajando, Saúlcita y saluditos de la excesiva de Dorita Huascalín de Madre. Día del Hino Nacional de Madre Día del y 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